Hola, buenos días. En este video te muestro cómo activar el modo no molestar en el Let's Feed ID de 105L. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es obviamente encender tu reloj y después de eso deslizar hacia derecha. Hacemos así y aquí como ves tenemos el modo no molestar que se encuentra aquí. Simplemente una vez pulsamos y el modo no molestar está activado. Pulsamos otra vez y el modo no molestar está desactivado. Y bueno, si esta información ha sido útil para ti deja un me gusta. También no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.